4 personas murieron, entre las cuales una mujer embarazada y unas 15 resultaron heridas el domingo en una avalancha en el estadio de Tegucigalpa. Los cuatro fallecidos fueron embestidos por la turba de aficionados que ingresaba de manera violenta por el portón, explicó el Ministerio de Seguridad. Añadió que el estadio, que puede acoger 35.000 espectadores, había alcanzado la máxima capacidad de asistentes y en las afueras una multitud esperaba para ingresar con sus boletos. Cuando cientos entraron a la fuerza por un portón de la gradería popular, la policía lanzó bombas de gas y potentes chorros de agua para intentar controlarlos. Los lesionados sufrieron golpes o intoxicaciones por los gases. El accidente se registró cuando comenzaba la final del campeonato hondureño que el Motagua terminó ganando por 3-0 al Honduras Progreso.